¿Cómo te sientes, Moluco, aquí en una película, otra película más dominicana que te destaca? Ah, no, yo contento, yo contento de todas las películas que a uno lo invitan y que tiene la oportunidad de estar y más si es una película dominicana que estoy fuera de mi país, yo creo que es una gran oportunidad y una emoción increíble que esta sea la segunda parte de la primera, que fue un palo brutal y que todavía sigue pegada ahora mismo en streaming, en Netflix. ¿Cómo te sientes al saber de que las plataformas digitales se están tomando en cuenta en las producciones del Caribe? Antes solamente se tomaba en cuenta en las mexicanas, ahora más se está involucrando más en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana. Los latinos no estamos de moda y la realidad es que eso nos ha ayudado muchísimo, la música urbana nos ha ayudado muchísimo. Cabe señalar que esta película nos ha ayudado del hecho de que Ozuna sea el protagonista de la película. O sea, Ozuna con la proyección que tiene él, donde ha llegado mundialmente con su música, obviamente nosotros nos hemos beneficiado de que él esté y que sea parte de esta película. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a estar en plataformas como Netflix, porque seguramente la gente va a ver la película por Ozuna pero de repente viene y dice, espérate, Raymond y Miguel, ¿quiénes son estos? No, son dos veteranos comediantes dominicanos. Entonces empiezan a buscarle Raymond y Miguel, entonces de repente empieza Raymond y Miguel, de la noche a la mañana, tener una carrera mucho más larga de lo que le queda, ¿entiendes? Eso nos ha ayudado a nosotros a poder llegar a diferentes públicos con que Ozuna sea parte, no que sea protagonista de esta película. Molusco, todos sabemos que encabezaste una manifestación sumamente multitudinaria donde sacaron a un gobernador y tú fuiste uno de los principales actores de eso. ¿Cómo tú sientes el pueblo de Puerto Rico ahora mismo, luego de esto que pasó? ¿Y qué consejo tú le das? Porque hay muchos países que ahora mismo están pasando por estas dificultades como Chile, como Bolivia. ¿Cómo tú lo ves desde estos puntos? Los países tienen que manifestarse. Nosotros tenemos que luchar por lo nuestro. El país es nuestro. República Dominicana es de los dominicanos. No son del gobierno que está ahí. Ellos están cuatro años, ocho años y luego se van, se enriquecen. Hablo de mi país, obviamente, en el caso de Puerto Rico. Tienen que gobernar para nosotros, para la gente, para los viejitos, para los niños, para el futuro. No gobernar para enriquecer sus bolsillos. Y si realmente no trabajan bien, nosotros tenemos que manifestarnos, salir a la calle y exigir que realmente lo hagan bien. Nosotros lo hicimos como lo ha hecho mucha gente. Yo creo que Puerto Rico ahora mismo se durmió un poquito en ese sentido. Piensen que porque sacaron al gobernador la cosa va a empezar a encaminar bien. No, esto simplemente tiene que ser la primera llamada de muchas otras manifestaciones que tienen que ocurrir. ¿No falta más cambio? No, claro. No, no, no. Todo el que es puertorriqueño vive en Puerto Rico. Sabe que necesitamos más cambios. Esa gobernadora que está ahí, para nada está haciendo los trabajos. Si fuera por ti, se puede. No, no, si fuera por mí no estuviera ella. Si fuera por ti no estuviera ella. El problema es que cuando tú entras al gobierno tú te corroes. Te llega, te parece que te da como una piquiña de robar y buscarte el dinero fácil. Los países tienen que manifestarse. Tenemos que luchar por lo nuestro. ¿Entiendes? A mí me gusta ser bastante expresivo en ese sentido. A mí no me gustan mucho los talentos que realmente no se expresan. Los respeto. Tienen el derecho de no hacerlo. Pero yo creo que tenemos un poder. Y tenemos un poder para realmente hacer un cambio. Y a mí me gusta realmente decir en cualquier tipo de foro, mira mano, esto es lo que hay que hacer. Hay talentos que no le gustan hablar de política, que no le gustan meterse en nada. Lo respeto, pero nos hace falta más gente, más talentos que quieran a viva voz decir, necesitamos un cambio, que se tiren a las calles a luchar con la gente. Porque al final del día, todo es por el beneficio de todos. Gracias Molusco. Te deseo muchos éxitos. Como productor de programas de radio, de Playmaker, de La Garata. Es difícil porque tú manejas una nueva generación de comunicación. Y aquí se está viviendo eso, parecido a ella, pero también nos lo han aceptado igual. No, no, poco a poco. Consistencia. Toda la vida es consistencia. La gente a veces me pregunta, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? No papi, es consistencia y no todo me sale bien. No todo me sale bien. Así que siga metiendo mano. Muchos éxitos siempre. No todo. No podemos ir. No podemos ir. Gracias.